Vos compadre a una farmacia y entro a comprar un preservativo, no tiene nada, que es con Frank y tanto que... Otra cosa, entonces le dice a la niña que atendía, le dice, me da un poco avergonzado, me da una de estas cuestiones, como le digo, de estas cuestiones, con estas cuestiones. La niña no miraba, me decía, ni una cosa, dime un de estos pre, pre, ponle los pre, un preservativo ese, transpiraba así, salía un preservativo, y de qué número, no le sabría decirle, la verdad que no tengo idea, pero si gusta pasa a probarlo conmigo al biombo, con celalona, y se meten detrás de un biombo, compadre, se empelotan los dos, y la niña le da como caja al biombo. Y termina y le dice, ah, ya, listo, perfecto, le dice, el suyo es 34. ¿En serio no era 34? No estará equivocado, le dice. Yo, a mí que está equivocado. Probemos de nuevo, pues, bueno, y métale, os traes, les traes el biombo, bueno. La niña le dice, no, 34, seguro, pero de verdad 34. Bueno, ya, pues, si usted lo dice, puta, ya sabía pescado, buena cantidad. Dice, ¿cuánto hay? Dime la caja, bueno. Dice, puta, dice, ya, la caja más contenta que la cresta. Puta, justa, se encuentra con un amigo y le dice, oye, esta, bueno, me la hayas creer, weón. Andate a la farmacia de acá, weón, de toda la dirección, y pide un preservativo, weón. Pero hasta el weón, primero, como que no te cuesta, que me gusta que te haga el weón. Hay una niña que es de pelito corto, pero brava, weón, brava para la weón. Y entonces vos le decís que hoy no te sabía el número, y le cuenta todo, y, weón, entrá a probar en el biombo. Y, weón, en serio, no te crees que me estáis, weón. No, weón, anda, weón. Va el compadre, entra a la farmacia haciendo ese weón. Y le dice a la niña, buenas tardes, le dice, ¿sabe que quería un, uno de estos profis? Profis o pre. Ah, ya, 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 ya. Le dice, ¿usted anda buscando un preservativo? Sí, le dice que bien, le sacó la palabra. Puta, que me cuesta, me da una vergüenza enorme. ¿Y de qué número sería? Mire, me da a creer que no tengo idea, al pie de la letra que le había dicho el compadre. No tengo, pero si gusta pasamos a probarlo en el biombo. No, me diga, juta la cuesta, me pasa, weón. Ya está, le lo mejor, y le dice, usted tiene 42. ¿Cuarenta? Cuarenta y dos. No le dice, yo creo que usted está equivocado. Mire, che, una miradita por el otro lado, veamos bien, veamos bien, porque para contrarrestar y comparar. Bueno, ese ya listo, perfecto. No, ve, es 42. No, 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 no. Yo creo que por el cambio de temperatura yo creo que hay una mayor dilatación. No, yo creo que, veámoslo de nuevo, pero con el ventilador apagado, por ponerle un caché. No, ¿cuarenta y dos? Le dice, cuarenta y dos. Bueno, ya, ok, cuarenta y dos. ¿Cuánto va a llevar? No, 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 se anda disiniendo, no vale, se lo va a disiniendo. ¡Vamos!